¡Vamos! ¿Cómo me esperas para que alguien no hay? Pase lo que pase, no te queda es fuerza Hoy te sientes distinto porque eres distinto Lo que fue siempre lo mismo, ya no Permanezco junto a ti, mi amor es santa, es un día soledad, no hay confusión, es cierta, es cierta amor. Permanezco junto a ti, mi amor es santa, es cierta amor, es cierta amor, es cierta amor. Permete el aire, ya no hay nadie que te lo vuelva a quitar. Permanezco junto a ti, mi amor es cierta amor, es cierta amor. Permanezco junto a ti, mi amor es santa, es un día soledad, no hay confusión, es cierta, es cierta amor. Permanezco junto a ti, mi amor es cierta amor. Permanezco junto a ti, mi amor es cierta amor. Permanezco junto a ti, mi amor es cierta amor. Permanezco junto a ti, mi amor es cierta amor. ¡New York! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!